Ellos son notables y gracias a su esfuerzo, las sociedades progresan. Destacan entre los ciudadanos, pues son los que trabajan para el bien común. Son los que nos aportan sabiduría y conocimiento. Son los que con su alta calidad humana mejoran nuestras vidas. Piélago reconoce anualmente a sus personalidades destacadas con el galardón Notables Piélagos. Una demostración del agradecimiento que sentimos hacia ellos.